Hola y bienvenidos a Resume Militar del Conflicto en Ucrania el 18 de noviembre del 2024. Les quiero recordar que en este canal solo nos dedicamos a analizar los diferentes mapas del conflicto en Ucrania. Les dejo otros mapas en la descripción del canal para que los analicen por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. No crean ni siquiera en mi palabra y siempre comprueben toda la información. Como también condenamos cualquier acto de violencia contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. En los últimos días por el conflicto de Ucrania, la situación sigue deteriorándose en la zona del frente. Alrededor de la línea de contacto, las fuerzas armadas de Rusia continúan su avance. Sin embargo, hay un motivo de por qué se han visto reducidas las operaciones de combate por las dos partes. Tanto por Rusia y por Ucrania en los últimos días. Y la respuesta, si nos vamos directamente al mapa del canal. Mapa del canal que como saben lo tienen los miembros de Patreon. Link en la descripción para los que quieran el mapa. Uno de los motivos o el motivo principal de por qué la situación alrededor de la zona del frente se ha visto con avances más reducidos. A comparación de lo que estábamos viendo en otras semanas, tanto de Ucrania como de Rusia. Es porque el lodo ha llegado a todo el frente, la rasputitia. Lo que ha pasado es que como saben hace una semana, dos semanas, habíamos visto que había caído nieve en varias partes del frente. Y que las temperaturas habían bajado considerablemente y por eso obviamente había nieve. El problema es que por motivos naturales, pues la zona de contacto ha subido la temperatura otra vez a un grado, dos grados. Lo cual pues es esa temperatura en la que la nieve pues comienza a derretirse y comienza a juntarse con la tierra. Y aquí pueden ver una trinchera del lado ruso que presentaban pues esta posición de metreadora. Por poner uno de los muchos ejemplos que se están presentando, de que el frente se está literalmente inundando de lodo y agua en la zona. Por lo cual, esta es esa época del año en el que comienza ese cambio climático hacia el invierno. Y las temperaturas pues son variables, bajan, suben. Y en este momento pues podemos ver que en este preciso momento, en el frente del este, especialmente en la zona de Doníez. El frente ha pues comenzado a empantanarse. Lo cual veremos que representa para las operaciones de combate de las dos partes. Tengan bastante presente, porque también pues da, ¿cómo decirlo? Da una impresión, te ayuda a entender de por qué el frente pues se ha visto más reducido a sus avances en estos días. Nos vamos a comenzar de norte a sur. Ahora el día de hoy vamos a comenzar por la zona de Chernigov. Como saben, las tropas rusas han tomado una serie de poblados alrededor de la zona de Chernigov, en la zona de Murabi. Y pues esa zona, los ucranianos han intentado contraatacar con infantilidad, no han tenido éxito en lo mismo. Como entenderán, pues las tropas rusas establecieron literalmente al otro lado de un cuerpo de agua. Un cuerpo de agua que está protegido por unas edificaciones, básicamente los poblados como tal. Y líneas de bosque bastante densas en la zona. Por lo cual es el escenario perfecto como para defender un asalto, incluso en inferioridad numérica. Porque el terreno les favorece para ese propósito. Pero pues lo que sí que es verdad es que independientemente de eso, los ucranianos han presentado un video. Es un video brutal, bastante crudo. Se puede registrar bajas terribles y bajas pues bastante violentas de banderas rusas. Porque pues los ucranianos, al darse cuenta de que pues no podían recuperar la zona. Lo que se han dedicado a hacer es atacar con drones las banderas rusas que estaban por la zona para... Para... para ganar, no sé. Para... para presentar de que están haciendo algo. Y pues nada, aquí estaban utilizando incluso drones de reconocimiento de carácter militar guiando el ataque contra las banderas. Por algún motivo. Y nada, pues ahí pueden ver esas banderas rusas que estaban siendo atacadas una por una por parte de las fuerzas armadas de Ucrania. Como digo, bajas terribles. Un combate encarnizado contra esas banderas rusas. Vamos, terribles. Esas bajas. Independientemente de eso, lo que sí que podemos confirmar es que pues la misma zona fue ya... Fueron presentadas algunas fotos por los grupos de EGR de parte de Rusia que se infiltraron a la zona y que tomaron el control de la misma. En esta foto, en el hombro, en el... bueno, en el chevrón, en el... En el parche de este soldado ruso que estaba en esta ventana justo junto al edificio pues de la misma zona del poblado donde está marcado la zona de acá. Tenía un parche de una calavera con unas líneas rojas. Que no voy a hacer zoom, pero... Hombre, chat, ¿me pueden decir ustedes qué parche tenía y de qué unidad creen que era? Con esa calavera y esos distintivos rojos, ¿no? Guiño, guiño, alguien me puede decir. Pero bueno, independientemente de eso, la zona en Chernigov, pues como habíamos hablado, aparentaría más que es una operación pues de infiltración de los grupos de sabotaje rusos. Y que de momento pues están intentando mantener posición para generar cierta incomodidad al ejército ucraniano que tiene que responder esta maniobra. Y se han instalado en una posición que es bastante desventajosa por completo para incluso intentar retomarla por la fuerza. Veremos qué pasa en un futuro en la misma dirección. Si nos vamos a la zona de Kursk, tenemos algunas noticias que comentar. Primero que nada, en la zona de Sumy, que es pues donde salen y se despachan las principales unidades ucranianas que van a la zona de Kursk, pues tenemos ya más confirmaciones que incluso dentro de la propia Sumy, aparentaría que la guerra electrónica de Ucrania en la zona, pues no está funcionando del todo. Y al parecer los drones de reconocimiento, y la defensa ya también, ¿no? Los drones de reconocimiento de carácter militar de parte de Rusia están sobrevolando constantemente la ciudad. Y están dirigiendo los ataques incluso contra, pues, arsenales de Ucrania. Aquí, en este video, pueden ver la llegada de un misil Iskander contra una posición ucraniana. Y hay detonaciones secundarias por toda la zona de este bosque. Que aparentaría que había una fortaleza ucraniana donde se estaba almacenando, pues, toneladas de equipamiento militar. Alrededor de la zona, pues, se puede ver exactamente, pues, esa llegada. Pueden ver personal militar ucraniano intentando salir de la zona. Un montón, pues, de equipamiento destruido. Y, sobre todo, también podemos ver el registro de que hay una fortaleza enorme que las Fuerzas Armadas de Ucrania han creado al sur. Con el propósito, seguramente, pues, de mantener alguna posición defensiva dentro del flanco del este, del sureste de la ciudad. Para ser precisos, ¿no? Por lo cual, pues, ahí pueden ver esos depósitos que incluso ya no solo se trata, y eso también es bastante importante. Hemos visto durante estas semanas, estos meses, que los rusos se han dedicado especialmente a atacar esta zona central. Atacar esta zona de la carretera de acá. Pues, ya no solo se trata de esa carretera. Ya solo, ya se trata, como tal, de el... La ciudad, en plan, la ciudad de Sumy ya está bajo control de fuego de las Fuerzas Armadas de Rusia. Ya no solo el bosque, el bosque del norte que conocíamos, pues, ese bosque bastante... Bastantes bajas habíamos visto en ese bosque durante casi todos los días. Lo cual es bastante interesante, porque podemos ver que la zona de influencia, la zona de control, desde donde los rusos quieren prevenir los ataques ucranianos, está volviendo más profundo. Están atacando más en la profundidad ucraniana. Para, pues, atacar, pues, esa disposición ucraniana que se dice que es... Que es mandada casi todos los días a la zona de Kursk. Aún así, las unidades dentro de Kursk, el problema que tienen es las fallas catastróficas que han tenido en los últimos días. ¿Por qué? Primero que nada, esto para aclarar esta operación, primero que nada, se conocía, y se afirmó por múltiples fuentes, incluso rusas, de que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una operación ofensiva a través de esta zona, a través de la zona del... Esta zona de acá, esta línea forestal que se encuentra justo entre las dos zonas de la carretera y la zona del poblado de Kremillanoe, en la zona del norte, ¿vale? Por lo cual, esta zona, este triángulo que se forma aquí, esta pequeña carretera que le queda a Ucrania para retirarse de todas las tropas que se quedaban dentro de este bosque, pues, fue lanzada una contraofensiva de parte de Ucrania, la cual hizo caer como tal, y esto fue confirmado incluso por las fuentes rusas, cayó como tal incluso la propia... el propio avance ruso que había ocurrido a través de la carretera. Fue una maniobra de parte de Ucrania para romper el cerco, el cerco total que estaba establecido sobre las unidades dentro del terreno de la línea forestal. Sin embargo, múltiples unidades rusas, al parecer, justo después de esa maniobra, especialmente la 155 Brigada de Infantería Marina del Pacífico de parte de Rusia, de la Guardia, lanzaron una operación de contraataque, ¿vale? Y la operación de contraataque, ¿uno pensaría que iba a ser por la parte del sur? Pues no. La operación de contraataque fue lanzada desde la zona más viable, que era el propio poblado de Kermayone, en la cual, pues, lanzó el ataque y se atrinchararon justo en esta zona de acá. Y es bastante curioso que entre el interludio, entre la toma de la posición por parte de Ucrania y el contraataque ruso, los ucranianos, al parecer, desarrollaron este intento de maniobra de romper cerco para ese propósito, romper cerco y evacuar a todas las unidades posibles de la zona del cerco que tenían establecido en la misma dirección. Al parecer, los rusos impidieron esa retirada masiva de tropas ucranianas de la zona cercada, del bosque cercado. Y, por si fuera colmo, ¿vale? Por si fuera colmo, las fuerzas rusas para el día de hoy, justo exactamente a su una hora, a día 18, pues, nos vienen a confirmar de que la zona fue tomada por completo después del contraataque ruso. Que, al parecer, y esto fue información de parte de Rusia, toda la zona fue eliminada, que, al parecer, el principal objetivo de haber frenado ese contraataque ucraniano fue, pues, poner el último clavo sobre el ataúd. Y, como digo, por si fuera colmo, las unidades ucranianas que se encontraban, pues, intentando retirarse de la zona de combate, en la zona, pues, en las zonas entre la línea del bosque y el bosque superior, el mayor bosque que hay en la zona, pues, como digo, intentaron retirarse en masa de la zona, y, pues, nada, ahí pueden ver algunas consecuencias de intentar retirarse en masa de esa zona. Pero, ¿qué quieren que les diga? La zona, de momento, voy a esperar más confirmaciones visuales, y vamos a esperar más confirmaciones, incluso, pues, de más información de algunas fuentes rusas, en plan, yo qué sé, más fuentes, o incluso el propio ministerio que hable de lo mismo, del tema, ¿no?, de qué ha pasado en esta dirección, quién ha tomado la posición, si ha caído por completo, o si todavía está siendo peinada. No tenemos ni idea, pero, al parecer, pues, la información preliminar que estamos consiguiendo es que la zona del bosque ha caído después de que los rusos mantuvieran la zona cercada durante semanas, y que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron romper cerco durante tres veces, y las tres veces, pues, no tuvieron demasiado éxito en intentar huir, o directamente huir del cerco que fue establecido por las Fuerzas Armadas de Rusia en la misma dirección. Por ese motivo, pues, lo único que podemos confirmar es que esta dirección, en la parte del norte, ha sido una carnicería para las Fuerzas Armadas de Ucrania. No me extraña que se esté buscando los misiles Atakams para hacer magia, e intentar salvar o intentar suprimir a las unidades rusas en la zona de Kursk por parte de Ucrania, y que estén pidiendo, pues, esto de urgencia a Estados Unidos, porque la situación alrededor de la zona de Kursk es literalmente una situación en la que tienes un montón de unidades estancadas, y en algunos casos completamente rodeadas, y no me extraña que se esté intentando, pues, suprimir o destruir o inutilizar los avances rusos para evitar que sean destruidas tantas unidades profesionales y tanto equipo que, pues, la propia OTAN había metido sobre el terreno. Pero, ahí pueden ver algunas de esas consecuencias. Otra cosa que ha llamado bastante la atención es lo siguiente. Se ha presenciado la destrucción de un MLRS Silka BM-5 con base en una camioneta. Como hemos hablado de sobra, en la zona de Kursk, el control de fuego de las Fuerzas Armadas de Rusia está siendo casi, ¿no? Completo, pero casi absoluto. Hemos visto que las piezas de artillería, incluso los puestos de morteros, son cazados por drones de artillería y la aviación rusa dentro de la zona de Kursk. Por ese motivo, las Fuerzas Armadas de Ucrania, para brindar unidades de fuego de apoyo cercano y de fuego, pues, rápido para las unidades de asalto, para las unidades defensivas en la zona, han optado por utilizar estos MLRS, pero, pues, como si fueran organizaciones de cierta parte del mundo, han comenzado a montarlos sobre Toyotas, ¿vale? Sobre Toyotas, como si puede, no sé si será una Toyota, pero bueno, sobre... ¿Sobre cómo es? Sobre camionetas, ¿vale? Lo cual, pues, algunos han presentado esta información y han comentado de que, hombre, no es mala idea, ¿vale? No es mala idea por parte de Ucrania utilizar vehículos rápidos para ingresar unidades de apoyo, disparar y retirarse. No es mala idea. Pero al mismo tiempo, muchos comenzaron a preguntarse, ¿y qué pasó con las unidades de apoyo pesados de parte de Ucrania, que eran utilizados incluso para llevar contrabatería contra el ejército ruso? ¿Qué ha pasado con todas esas unidades de antihéreos? ¿Qué ha pasado con todas las unidades de apoyo ucranianas que estaban en la zona? Y que tengan que recurrir a la típica y vieja confiable de poner el lanzacohetes en el Toyota y correr. Lo cual, algunos, pues, también han comentado que puede ser que, pues, ya estamos viendo un decremento aún más de las Fuerzas Armadas Ucrania en la dirección de Kurz, por lo menos, de que, pues, esas capacidades de combate que se están utilizando, pues, cada vez se ven más reducidas y que están utilizando medios, lo que pueden, como diríamos, para brindar apoyo a las unidades que están siendo atacadas por el ejército ruso. Por cierto, en el propio video se presentó, pues, la destrucción de estos vehículos por drones lancet, a los cuales, pues, atacaron directamente, pues, el vehículo. También fue presentada una imagen de parte del lado ucraniano, que se puede ver justo el momento en el que el drone lancet estaba, vamos, a un metro de impactar el vehículo que estaba cargado con ese MLRS. Pero, bastante curioso. Sobre la zona de Plejobo, todavía no tenemos confirmación sobre el remanente de unidades ucranianas atrapadas dentro de la zona del sur. De momento, pues, tenemos que esperar y ver qué es lo que se quiere comentar y qué es lo que los ucranianos quieren hacer sobre esta zona del sur. Porque, como podemos ver, las tropas rusas son continuados a avanzar a través de esta dirección del bosque y están poniendo en peligro toda la zona del flanco sur de Shuha y toda la entrada a las tropas ucranianas que se encuentra, pues, por la parte central. ¿Vale? Ahora, si nos dirigimos un poco más al sur, si nos vamos a la zona del frente de Kupians. Ahora, voy a ser bastante claro con ustedes, bastante franco. Cualquier persona que les diga el frente de Kupians se encuentra de esta manera, está mintiendo. ¿Vale? Yo mismo no voy a cambiar el mapa. Vamos a dejarlo en la zona gris. Porque hay que ser claros. Tanto las fuentes ucranianas como las fuentes rusas han dejado claro que las tropas rusas han avanzado a las posiciones que hemos hablado. Han avanzado, pues, a la zona del puente. Han avanzado a la zona de la industria de la parte del sur. Han alcanzado incluso la carretera principal. Pero, al mismo tiempo, el mando ucraniano, que, como sabemos, incluso Sirky fue en persona al frente de Kupians para, pues, ver la situación y asesorar y, pues, mandar incluso nuevas órdenes de combate. Las fuerzas armadas de Ucrania han dispuesto una cantidad ingente de unidades que han sido desplegadas a la parte del este de Kupians, de la ciudad de Kupians como tal, para contraatacar al ejército ruso y expulsarlos por completo de la ciudad. De momento, los avances de parte de Rusia y de Ucrania dentro de la ciudad son variados. Y por variados me quiero decir que en una hora del día puede ser que, repito, en una hora del día puede ser que este bloque de edificios de la zona industrial esté bajo control ruso y que, para, yo que sé, para dos horas después, pues, el bloque caiga bajo control de las fuerzas armadas de Ucrania. Para luego, durante la noche, pues, ser contraatacado por las unidades rusas y volver a caer bajo el control ruso. Si se me entiende, hay una niebla de guerra porque la situación literalmente es dinámica. Esto ha sido confirmado por las dos partes y por fuentes bastante fiables, las cuales, pues, nos vienen a presentar este escenario en el que las fuerzas armadas de Ucrania en este momento están lanzándolo todo al frente con tal de expulsar a las tropas rusas dentro de la misma ciudad. La situación dentro de la ciudad se ha vuelto completamente crítica, por no decir catastrófica, después de este avance ruso tan inesperado y después de que los rusos rompieran la defensa ucraniana en la parte del norte. Porque, al parecer, una cosa que sí que es verdad es que las tropas rusas han logrado establecer una zona de entrada específicamente en la carretera principal y que desde esa zona están, pues, ingresando más unidades a la parte central, central este, ¿no? En la parte del lado este del río Oshkil. Más unidades a las fuerzas armadas de Rusia. Como también se han reportado combates ya en la parte del norte de Kuchirivka. Lo cual, veremos si eso es verdad. Porque, de ser verdad, aunque algunas fuentes ya lo están presentando, de ser verdad, este avance de parte de Rusia también contra Kuchirivka. Eso quisiera decir que las tropas ucranianas que se encuentran en esta serie de fortificaciones en la parte de Petropazlivka se encontrarían en una situación de casi semicerco porque las principales líneas de suministro de la zona estarían casi cortadas efectivamente si no es por la posición central. Posición central desde la cual los rusos tienen control de juego con drones y artillería. Sin mencionar la aviación, obviamente. Por lo cual, la situación es bastante dinámica y bastante complicada para las dos partes, ¿vale? Pero, lo que sí que podemos confirmar es que aparentaría que el mando ruso en la zona ha puesto en jaque al mando ucraniano en la dirección del frente de Kupiansk. Ha puesto en jaque al mando en general de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ha puesto en jaque los planes de Zelensky. Y sobre todo, pues, en este momento se está utilizando, eso es, lo repito mucho, pero es el hincapié que hay que hacer. Están utilizando todos los medios mecanizados y de infantería a las Fuerzas Armadas de Ucrania con tal de repeler el asalto ruso en la zona, aunque de momento, de momento, haremos que pase en un futuro, no han tenido éxito en repeler, en expulsar ese ataque ruso de la parte del este de la ciudad. Y por ese motivo, por el dilema y por el problema catastrófico que se está presentando ya alrededor de Kupiansk, pues, a que no adivinan quién... Bueno, la ayuda ha llegado. Eso creo que es lo más importante que hay que recalcar. Como he comentado, pues, han sido desplegadas unidades en la parte del este de Kupiansk y todo eso. Pero la ayuda principal ha llegado porque, al parecer, el presidente de Ucrania, el presidente de Ucrania, pues, se grabó él mismo en la entrada de Kupiansk con las banderas y con... ¿Cómo es? Con las letras, ¿no? Con este banner a la entrada de la ciudad. Lo cual, pues, Zelensky comentaba de que estaban en una situación difícil la ciudad, que iban a superar esta situación, que iban a contraatacar al ejército ruso, que esto y aquello. Y las veces que hemos visto a un Zelensky en la entrada de una ciudad o un poblado con el letrero de esa ciudad en la espalda, nunca ha terminado bien. Y en este caso, pues, se está comentando exactamente lo mismo. Que otra vez veamos a Zelensky en una ciudad tipo Kupiansk, como lo habíamos visto en Aditka o Bakhmut, justo cuando una situación crítica se está desenvolviendo dentro de la ciudad, o sea, da una impresión de que las cosas, pues, no aparentaría que van tan bien como el mando ucraniano quisiera, por lo menos, ¿no? Ahora, en la parte del frente de Kupiansk, pero en la parte del sur, en esta parte específica, Vizhneve está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Más que nada, lo vengo a confirmar, porque algunas fuentes, como pueden ver, pues, todavía ponían que, pues, esta zona está bajo el control ucraniano. No es verdad, está bajo el control ruso. Desde esa zona hemos visto que los rusos han entrado a la zona de Petrovanev, 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 que, pues, supuestamente conectaban desde Andrivka hasta Petrovanev, pero no, pasan directamente por el poblado de Vizhnev y está bajo control de las Fuerzas Armadas de Rusia. Eso fue confirmado incluso por las fuentes ucranianas. En el frente del imán, hasta ahora no sabemos cómo se encuentra la situación alrededor del frente de Sarishnev, pero lo que sí que es verdad es que al parecería que la Fuerza Aérea Rusa ha comenzado a intervenir de forma decisiva contra las posiciones defensivas de la parte del este de la ciudad. Algunos han comentado que estas son las preparativas para continuar el asalto dentro de la misma, lo cual no podemos confirmarlo ni tampoco negarlo, pero sí que es verdad que las posiciones conocidas, las líneas de trincharas defensivas conocidas, están bajo bombardeo intenso de la aviación rusa. ¿Por qué comento eso? Porque pueden ver que justo la zona de acá que está completamente atrincharada por las Fuerzas Armadas de Ucrania, estas líneas azules son trincharas ucranianas, pues comenzó a ser atacada y bombardeada por la Fuerza Aérea Rusa, que pueden ver que es justo la zona donde los ucranianos tienen posiciones defensivas al otro lado del río, que sirve como barrera natural. Según algunas fuentes, el avance ruso que está ocurriendo dentro de Sarichne se encuentra de esta manera, que repito, no lo podemos ni confirmar ni negar, pero sí que es verdad que muchos ya comentaban que los rusos habían alcanzado la línea del río y que están siendo bombardeadas ya las posiciones justo en la línea del río. Pues, hombre, puede poner cierto precedente de que sí que hay algo que está ocurriendo por esta zona, porque lo normal sería bombardear la línea de edificaciones en la parte del este o la posición exterior, pero que ya estén siendo bombardeadas la parte interior de fortificaciones y no la exterior, también pues da ciertas preguntas de dónde en verdad está el frente. En la zona de Chasiviar, donde sí que sabemos dónde está el frente, es en el corazón de Chasiviar. Las unidades de la 98 División de Paracadistas Rusos se ha confirmado su presencia en la zona central de Chasiviar, lo cual quiere confirmar que las fuerzas lo cual confirma, ¿no? Esa presencia de las unidades rusas en la parte del corazón de la propia Chasiviar y que en este momento, según la información presentada por algunas fuentes, el parque que se encuentra en la zona central está ya bajo asalto de las unidades rusas y que en este momento pues las unidades ucranianas lo único que pueden hacer es continuar sus combates a intentar mantener esas posiciones defensivas. Recordar que a través de la propia Chasiviar habíamos visto brutales bombardeos por parte de la aviación rusa contra la misma zona central que había sido ablandada por la aviación rusa durante todos estos semanas y en este momento pues podemos confirmar que es un avanza ruso el que fue acompañado de esos bombardeos de la aviación y la artillería rusa contra esa zona defensiva central de Ucrania. También desconocemos cuál va a ser la situación de las unidades ucranianas que se encuentran dentro del bosque que como entenderán podría presentarse un cerco o un semicerco en ese bosque otra vez y pues si se preguntan a qué hago referencia pues se presentó este video por las fuentes rusas las cuales pues estaban pues su infantería metiéndose pues en los sótanos y transportando pues algunos suministros a estas posiciones debajo de los edificios ¿vale? Este video fue confirmado como digo justo ya en la parte de la zona del sur de la zona central de Chasiviar justo en esta zona del cruce de acá por lo cual pues veremos qué presenta esta información porque como sabemos también habíamos visto la presencia de las unidades rusas en la zona industrial del sur y ahora tenemos confirmación de las unidades rusas en la zona industrial del norte en la zona central del norte por lo cual las unidades rusas tienen que converger solo en las carreteras principales a la zona del este de Mikolaivka para acercar a las unidades ucranianas y la defensa ucraniana en la zona del bosque o también pueden intentar continuar maniobrando a través de la zona del bosque como tal y a través de la zona del canal desde la parte trasera para intentar esa misma maniobra la situación alrededor de la zona del frente de Chasiviar se está deteriorando de forma significativa para las fuerzas armadas de Ucrania ahora algunos se preguntarán ¿y qué pasó con los contraataques ucranianos que estaban ocurriendo en la zona del sur? pues los contraataques ucranianos que estaban ocurriendo en la zona del sur por los motivos presentados de cómo está el terreno cómo está la lluvia cómo está ese barro esas maniobras mecanizadas se vieron irrumpidas por la propia condición climática del frente que se está presentando en Chasiviar y por ese motivo pues el frente se ha visto frenado motivo por el cual las tropas rusas han comenzado a fortificar sus posiciones han aprovechado el tiempo que están teniendo con esta situación climática y se ha confirmado que las tropas rusas delante de ellos acaban de comenzar a colocar campos minados en la carretera principal para evitar esos contraataques ucranianos mientras en este momento al parecer se está intentando llevar una maniobra en pinza contra la posición defensiva ucraniana que se encuentra en la cota del sur y que las fuerzas armadas de Ucrania en la zona del canal están siendo expulsadas por las fuerzas armadas de Rusia lo cual según algunas fuentes los rusos han cruzado todo el canal en plan los rusos han establecido una cabeza de puente que ya no es cabeza de puente han establecido todo el control del canal eso quiere decir que pues básicamente han cruzado todo el canal porque se entiende un poco mejor han cruzado todo el canal por toda la serie por toda la zona de la zona del oeste de Kurdionivka y que están intentando tomar o que supuestamente se ha tomado esta serie de líneas de fortificaciones que son bastante densas que se habían instalado en la zona del lado oeste del río o del canal que pasa por esta zona de momento no podemos confirmar esa información pero sí que es verdad que estas fuentes son bastante confiables y sobre todo también podemos ya ver que los rusos están comenzando a deslumbrar ya no solo Chasiviar sino que ya están agregando a sus mapas la propia Konstantinovka Konstantinivka para pues ponerla en esa planificación que está ocurriendo en la zona también una cosa que se está desarrollando es el intento de maniobra de parte de Rusia por el flanco del norte que hasta ahora pues podemos ver que hay intentos de desarrollar esa maniobra como también al parecer estas fuentes rusas vienen a comentar que desde la zona del oeste de Hidrojorivka las tropas rusas han logrado establecer el control del canal lo cual no se ha registrado en ninguna parte pero según estas fuentes rusas los rusos han logrado hacer esto han logrado establecer el control del canal lo cual no me extrañaría vale no me extrañaría habrá que confirmarlo habrá que ver algún video alguna fotografía que confirme esa información pero no me extrañaría porque si que habíamos comentado que el objetivo ruso era estabilizar la zona del canal antes de avanzar por la parte central de Chasiviar o intentar maniobrar por los flancos de la misma y hombre ya estamos viendo esas maniobras o esos asaltos ya finales contra la parte central de Chasiviar y que esté asegurada la parte del norte era vital para ese propósito y en este momento pues esa parte del norte aparentaría supuestamente en esta información que ha sido pues que ha sido realizada esas maniobras ¿no? ahora como saben la zona de Torrens se ha comentado avances por aquí avances por allá pero no se ha confirmado por las dos partes ni videos ni confirmaciones de geolocalización exacta además de una solo hay una geolocalización exacta de donde está el combate y en este momento un segundo un segundo en este momento las tropas rusas han logrado contraatacar a las fuerzas armadas de Ucrania por la parte central de los distritos del sur de Torrens que como sabemos en esta zona están habiendo contraataques por las dos partes que Ucrania había lanzado un gran contraataque el cual tuvo éxito lograron expulsar a las tropas rusas hasta la zona de la línea del bosque pero ahora podemos ver que las tropas rusas han vuelto a contraatacar la zona y que han vuelto a recuperar el control de justo donde se habían quedado en esta zona del oeste al oeste de la zona del Tarracón hasta al oeste de la zona de esta zona industrial que se encuentra justo en la zona central de Torrens sin embargo todavía hay fuentes que presentan que los intentos de las fuerzas armadas de Ucrania de penetrar la parte del sur continúan que por algún motivo la iniciativa ucraniana se está dirigiendo contra la zona de las edificaciones y de la zona del bosque de la parte del oeste del poblado de Salishny ¿vale? por lo cual pues algunas confirmaciones de eso como digo pues esto fue confirmado por las propias fuentes ucranianas que estaban atacando con drones y morteros estas edificaciones justo en la parte del sur de estas de estas dachas ¿vale? ahora también se ha confirmado que las tropas rusas han logrado establecer el control de fuego contra la carretera principal que se dirige al centro de Torrens dos vehículos blindados ucranianos por ejemplo han caído bajo la trampa de los drones rusos que están acechando ya la carretera que al parecer las tropas rusas se han dedicado palatinamente a establecer destruir o inutilizar la guerra electrónica ucraniana y las medidas de respuesta contra esta zona para lograr hacer esto para lograr patrullar literalmente la carretera con drones y dedicarse a atacar estos vehículos que vienen de refuerzo aquí pueden ver un vehículo Cossack creo que es un Cossack si no estoy mal a un Panther perdón es un vehículo alemán a un Panther T6 y en el otro pues un vehículo Humvee ¿no? el clásico norteamericano ¿no? por lo cual pues ahí pueden ver que esa carretera está bajo su presión eso no quiere decir que esté cortada por completo pero podemos ver que sí que hay cierta iniciativa de parte de Rusia de comenzar a mermar la cantidad de refuerzos y suministros que están entrando hacia la zona de Torrens por lo menos aunque sea en un nivel táctico en la zona de Kalinove las tropas rusas lanzaron una bomba FAP 1500 el poblado fue bombardeado por la fuerza aérea específicamente en esta dirección como pueden ver la guerra electrónica casi no está presente los drones tenían acceso libre a la misma pero es bastante curioso que al parecer los rusos han comenzado la aviación rusa ha comenzado a pivotar a bombardear esta zona eso puede representar dos cosas o que el ejército ruso está preparándose para avanzar contra esta serie de fortificaciones alrededor de la zona del canal y expandir su zona de influencias a la zona del flanco sur de la zona de Konstantinivka e intentar flanquear toda la serie de poblaciones y la línea defensiva ucraniana que pasa por la zona de Shubkabalka o al revés que las fuerzas armadas de Ucrania estaban planificando un contraataque para intentar cortar el flanco de las tropas rusas que avanzaban hacia la dirección de Prokops y que en este momento había una aglomeración de tropas ucranianas en la misma dirección no lo sabemos pero lo que sí que es verdad es que la fuerza aérea rusa incluso ha tenido que recorrer a medios como utilizar esas bombas de 1500 kilogramos contra esas posiciones en la zona del frente de Prokops en la parte sur del frente de Prokops en la parte norte del frente de Selidove las fuerzas armadas de Rusia se registró su avance contra las líneas las líneas forestales de la parte del norte a través de la carretera principal lo cual confirma ese avance ruso que continúa especialmente contra esta dirección del norte un segundo vale quede bastante claro donde ha sido ese avance vale a través de esta línea forestal hasta esta justo esta línea de acá vale algo como lo tal que así vale lo cual ahí podemos ver esos avances las tropas ucranianas estaban atacando con drones a la infantería rusa que se estaba intentando que estaba trincharada ya en esas líneas forestales y que en este momento pues tenemos confirmación de que el avance ruso continúa contra la línea del perímetro exterior de Prokops como también es cierto que se ha confirmado ya por parte de Rusia no por parte de Ucrania que la información presentada de por qué está cambiado el mapa fue porque las fuentes ucranianas lo confirmaron pero ya las fuentes rusas lo vienen a confirmar el poblado de Jirodivka ha caído bajo el control de las fuerzas armadas de Rusia en el cual en este poblado en este poblado fue saltado por maniobras motorizadas y por maniobras pues con algunos vehículos rápidos como pueden ver con esas unidades con esos vehículos que algunos los llaman el carrito de golf para burlarse de ellos pero los ucranianos pues tienen lo mismo pero bueno ahí pues pueden ver que desembarcaron estas unidades de forma rápida ondearon la bandera estaban paseándose por el poblado que al parecer casi no había resistencia por no decir que no había resistencia y pues poco más también pueden ver que los ucranianos sí que intentaron atacar esta unidad con drones y con morteros pero pues pueden ver que al final la unidad sin casi resistencia tomaron el poblado y plantaron la bandera lo cual también confirma la caída de ese mismo poblado por la serie y por la caída de esa zona la zona toda la zona del norte de acá y la zona y la caída del poblado de Novoloshivka la zona central esta zona de líneas forestales que conecta a través de la carretera principal al este de Yujurivka pues se encontraba en peligro y en este momento pues esas afirmaciones de que la carretera y que la zona del bosque iba a tener que ser abandonada porque por obvios motivos iba a volver inviable para las unidades ucranianas mantener una zona defensiva en una maniobra en pinza por completo por parte de las tropas rusas de momento la zona no ha sido ocupada por las tropas rusas pero se confirma que la zona central estas líneas forestales están siendo abandonadas o han sido abandonadas por las fuerzas armadas de Ucrania en la zona del poblado conocido como Bosnezemka en Bosnezemka las fuerzas armadas de Ucrania estaban atacando a la infantería rusa con artillería justo en la parte del sur del poblado justo en la carretera del sur del poblado lo cual básicamente nos viene a confirmar esta información que ya se había presentado hace bastante tiempo pero como pueden ver todavía estaba en la zona gris el poblado para esperar algunas confirmaciones de que el poblado ha caído bajo el control de las fuerzas armadas de Rusia lo cual posiciona a las fuerzas armadas de Rusia incluso contra el flanco del poblado de Sotinska y también posiciona en la parte del norte a las tropas rusas contra la línea ferroviaria principal sin embargo al parecer los planes rusos para tomar toda la zona que se encuentra al otro lado del canal al otro lado del río de la desembocadura del río Bocha que pues está al norte de Currojave el problema que tienen esa zona las tropas ucranianas es que en este momento hay dos puntos de evacuación o había dos puntos de evacuación prioritaria para las fuerzas armadas de Ucrania dos líneas de la vida como les llamaríamos por ahí y eran estas líneas pasa una carretera principal que se dirige a la zona de acá a la zona interior y pasa una carretera que se dirige desde la zona de Currojave justo a la zona interior a la zona de Beresti y desde esa zona se despachan unidades para la zona central y sus fortalezas que como sabemos habían fortalezas bastante considerables por parte de las fuerzas armadas de Ucrania en esa dirección central a través de estas líneas que pueden ver que también las tropas rusas están atacando la defensa ucraniana por la retaguardia que por aquí pasa una línea defensiva que cubría toda la zona es la segunda línea defensiva ucraniana que pasaba a través de la zona del frente de Donish pues esas dos carreteras una de ellas se ha vuelto completamente inviable ¿por qué? para el día de hoy las fuerzas armadas de Rusia han entrado y han tomado la parte del sureste de la zona de Berdichi y han tomado el control completo de la zona del canal han tomado el control completo del canal repito y del puente que pasa por el mismo en la zona del norte y las edificaciones que se encuentran en la misma zona del norte los combates en este momento se extienden específicamente contra la zona del norte déjenme mover todo esto algunas cosas hay que cambiar ¿vale? que en este momento pues podemos confirmar con esa presencia de ya van a ver pues algunas informaciones de las fuentes ucranianas de que las tropas rusas pues habían logrado pues penetrar esa defensa ucraniana por la parte del sur del canal algo tal que así a través de la carretera principal ¿vale? haganse una idea que después de la caída del poblado de Ililka las fuerzas rusas avanzaron justo por el flanco tomando primero que nada las edificaciones de la parte de la carretera central por donde había un cruce y luego asaltando las posiciones fortificadas ucranianas que se encontraban justo en el cruce de la entrada del este del poblado de Berdichi Berdichi perdón y desde esa zona pues comenzaron a maniobrar a través de las líneas de bosque y las edificaciones contra la zona central del poblado la zona central o la zona del sur mejor dicho del poblado ¿vale? esta información fue corroborada incluso por las fuentes ucranianas porque estaban atacando con drones las edificaciones que se encontraban en la parte del sur justo esta zona justo por donde está pues vamos a escasos 200 metros del puente y de la zona del canal como tal de la represa y todo esto del canal mejor dicho pues los tropas ucranianas estaban atacando con drones a esas edificaciones lo cual confirmaba la presencia de la infantería rusa a través de la misma zona en este momento las fuerzas armadas de ucrania tienen una única carretera viable para la retirada de las tropas en grandes cantidades por parte de las fuerzas armadas de ucrania es esta carretera que es la que estoy marcando en este momento ¿vale? que sí que hay líneas secundarias que se pueden utilizar pero como hemos mencionado las condiciones climáticas y por la situación del lodo que se está presentando en este momento por esa rasputice como les gusta decir a algunos pues por esa condición climática las fuerzas armadas de ucrania no pueden hacer de forma óptima por lo menos cruzar un campo abierto a través de esta zona y arriesgarse a perder toneladas de equipamiento como lo habíamos visto en otras direcciones digas el frente de Bachmut en ese tiempo cuando hubo ese lodazal y había un montón de vehículos que se quedaban trabados y eran pues pies ¿cómo es? un tiro al pato para la artillería ¿no? que esas unidades que se quedan trabadas en medio del campo estancadas por el lodo pues se vuelven completamente vulnerables a los ataques de la artillería por lo cual en este momento las tropas ucranianas se encuentran en otro dilema el dilema de la parte o el semicerco en este caso de las tropas ucranianas en la zona de Beritsi en la zona de la parte norte de Kurohove lo cual veremos si esa situación es viable porque sí que también es una cosa bastante importante que hay que comentar y es que justo el cruce de esta zona de acá desconocemos la situación del cruce recordarán que las fuerzas armadas de Ucrania volaron en la represa por algún motivo que desconozco volaron la represa del embalse o sea volaron si no estoy mal el ¿cómo es? la represa si no estoy mal no es represa es un embalse es un canal no me queda claro embalse canal la represa que pasa por esta zona es justo esta justo esta edificación que se puede ver en la ¿cómo es? en el mapa satelital justo esa zona fue volada hay una inundación a través de toda esta zona y al parecer pues justo la carretera principal que estoy mencionando está inundada así que yo no tengo ni idea cuál es la situación de la logística ucraniana y de las unidades ucranianas que están en la zona central de la parte del norte del frente de Korrojave pero pues muy buena no es y al parecer las propias unidades ucranianas se metieron un escopetazo al pie con esa maniobra de volar la represa ahora la zona del poblado de Dalne como sabemos había sido confirmado por múltiples fuentes que había caído pero para el día de hoy ya tenemos confirmación las tropas las unidades ucranianas estaban atacando con drones y morteros justo las edificaciones en el borde del sureste del sí del suroeste del poblado justo esta zona de acá con drones y morteros como comento lo cual pues confirma ese avance ruso a través del poblado y la caída del propio poblado al parecer según información ya de fuentes confiables las tropas rusas han comenzado a maniobrar no sólo contra el poblado porque ya ha caído sino que utilizando el propio poblado las tropas rusas han comenzado a específicamente lanzar esa continuación ese impulso del ataque lanzarlo contra la línea forestal del sur en la cual hay una serie de fortificaciones ucranianas tomar esta línea forestal para comenzar pues a extrangular aún más a las tropas ucranianas en toda la bolsa que se está creando en la parte sur del frente de Proko del frente de Kurrojbe en la parte del sur ¿vale? ahora en la zona de Trudove había especulaciones de la entrada de las tropas rusas al poblado y de la caída del poblado pues para el día de hoy no son especulaciones y no son pues teorías ahí de la fantasía de algún pues canal ruso son la realidad para el día de hoy las fuerzas armadas de Rusia han presentado la información de que en la misma zona el poblado en la parte del sur por lo menos está controlado por las fuerzas armadas de Rusia en las cuales pues en parte del video como pueden ver un video de combates bombardeos y de la preparación antes de la entrada de las unidades rusas justo en la parte sur del poblado las unidades de asalto ruso como podemos ver en el propio video plantaron la bandera en ese borde en esa parte central sur del poblado que pues ya pueden ver cómo se presenta esa situación de combate también podemos ver que en el propio video se puede ver a la infantería rusa caminando a través del pueblo plantando la bandera sin resistencia no se oyen disparos no se oyen bombardeos al parecer en la zona o la zona es gris en la parte del norte o las fuerzas armadas de Rusia han tomado por completo el control de la parte del sur del poblado conocido como Trudove indiscutiblemente pues podemos por lo menos ya marcar esta situación de esta manera de momento la situación de la fortaleza ucraniana que se encuentra al lado del esta zona de acá esta fortaleza de acá es desconocida vale no sabemos qué ha pasado con esa fortaleza pero la situación se encuentra de esta manera si nos vamos un poco más al oeste ya se ha confirmado el avance ruso contra la carretera principal y también se ha confirmado la participación ya de la 36 brigada de infantería de marina ucraniana la cual estaba atacando a las unidades rusas de infantería y las unidades de vehículos rusos que estaban intentando abrir ese paso a través de la carretera principal y a través de la línea forestal al sur del poblado de konstantinovka algunos están comenzando a hablar de que el objetivo ruso no es uspenivka ojo a eso sino que los rusos están comenzando ya a maniobrar contra la parte de la zona menos defendida la zona del poblado de konstantinopol no polske o la zona del poblado de yanterne en la zona de el centro para incluso llegar y establecerse en esta zona e intentar maniobrar y meter una pinza bastante grande a las fuerzas armadas de ucrania en la parte sur del frente de kurrojove independientemente de la situación lo que sí que es verdad es que podemos confirmar la presencia rusa en estas líneas forestales en la zona exterior del poblado y que se encuentra en riesgo de ser asaltado por las unidades rusas en un futuro próximo la situación alrededor del frente de la zona sur de la zona de kurrojove es a nivel catastrófico las unidades hasta ahora no quieren o por lo menos las fuentes ucranianas hasta ahora no quieren comentar ni confirmar la situación tan mala y tan catastrófica que se presenta en la parte del sur pero la realidad presentada es que alrededor de la zona del frente de sur de kurrojove donde se encuentran esta serie de poblados que están casi aislados en una bolsa de fuego brutal es catastrófica la presencia de la 72 y la 79 sigue siendo casi al 100% dentro de la bolsa esas supuestas retiradas por parte de las unidades ucranianas de la zona son pura fantasía que se ha presentado en las redes sociales para pues intentar disimular que no han tenido órdenes de retirada y que la retirada en este momento es casi imposible por lo menos sin sufrir bajas catastróficas en esas dos brigadas como mínimo en este sentido pues la defensa ucraniana está intentando mantener a raya al ejército ruso dentro de la zona mientras que la defensa lateral es la que más tiene problemas porque está recibiendo el impacto directo de la ofensiva rusa por esos flancos como pueden ver pues incluso la iniciativa rusa comienza ya a tener ojos contra el poblado que hemos mencionado en esa proyección de fuerza como también la fuerza ría rusa continúa interviniendo de forma directa para suprimir a las posiciones del oeste por evitar aglomeraciones de tropas ucranianas que puedan contraatacar ese flanco del oeste por lo igual pues la situación alrededor de la zona del frente de alrededor de la zona del frente de Kurohove alrededor de la zona del frente de Donetsh es no sé ustedes chat pero yo veo esto y yo no sé qué persona en su sano juicio yo no sé en serio yo no sé qué persona en su sano juicio puede ver esto y decir jaja los tenemos justo donde los queríamos porque no es verdad vale pero bueno algunos están intentando pues vender esa información a como de lugar ¿no? aunque no todo es fácil no sé si esto es en Donetsh creo que es en Donetsh pero que se ha presentado al parecer los ucranianos encontraron una reunión de personal ruso en la zona supuestamente de Donetsh veremos si se puede confirmar esta reunión al parecer pues fue atacada por misiles HIMARS de parte de Ucrania y como se darán cuenta pues el personal ruso y las unidades que se encontraban en la zona pues fueron atacados de forma múltiple por las unidades ucranianas ¿vale? por todo tipo de munición con carga HE y luego con munición de racimo que como pueden ver por las unidades ucranianas estaban intentando pues destruir todo lo que se movía en esa dirección algunos han comentado que ese es otro error de otro comandante ruso que decidió formar en primera línea bueno no estaba primera línea del frente como pueden ver incluso era la profundidad de la zona de Donetsh pero aún así pues hombre quieras o no hacer formaciones en plena zona de combate que quieras o no aunque estén a 70 kilómetros sigue siendo la zona de combate pues ha tenido sus consecuencias que pues al igual que Ucrania ha sido todos estos días bombardeada por misiles Iskander pues aquí podemos ver que los rusos también los HIMARS también presentan una amenaza considerable a las aglomeraciones de tropas rusas en ciertas direcciones por último hablando de HIMARS en la dirección de Zaporilla un sistema HIMARS fue destruido un bonito HIMARS andaba paseándose por ahí y fue pillado por los drones de reconocimiento rusos lo cual pues este sistema HIMARS fue perseguido hasta su lugar donde se iba pues a apostar y luego comenzó a ser atacado por drones Lancet uno tras otro tras otro y pues ahí pueden ver que los drones Lancet atacaron pues primero que nada a las escoltas y luego al sistema como tal los cuales estaban comenzando a atacar de forma reiterada al mismo sistema para intentar destruirlo a como de lugar y pues ahí pueden ver algunos de esos ataques al parecer la respuesta más inmediata que había en la zona pues eran drones Lancet y al parecer el vehículo se estaba alejando de la zona y estaba saliendo fuera del alcance de las tropas rusas y fuera del alcance de las unidades de las unidades balísticas rusas que se encontraban en la zona por lo cual pues optaron por el drone Lancet y pues ahí pueden ver como fue atacado de forma directa ese sistema HIMARS en la zona de Gerson en la zona de Libove las tropas ucranianas estaban comenzando a aglomerar algunas estaban comenzando a aglomerar algunas unidades justo en la zona del río lo cual es bastante curioso porque algunos han comentado que es probable que se venga una nueva iniciativa de intentar acometer un desembarco contra el otro lado del río lo cual veremos si eso tiene sentido y veremos si eso es viable y no termina como Crinky porque les quiero recordar que el otro año no bueno fue Crinky se dio casi en estas épocas vale el otro año o sea el anterior año lo cual incluso recordarán que Crinky tuvo un problema de que cuando cayó el invierno y se congeló el río los suministros que entraban a Crinky fueron casi cero porque se congeló el río literalmente el río Nieper y lo cual es bastante curioso que se quiere intentar hacer lo mismo supuestamente que se quiere intentar hacer lo mismo en condiciones climáticas que no son para nada favorables como para mantener unas posiciones de desembarco porque como siempre digo y como deben grabarse en la cabeza lo que importa no es la línea del frente como tal lo que importa algunas veces si no es que la mayoría de veces es la propia línea de suministros que define cómo se van a llevar a cabo esas operaciones y por cuánto tiempo se pueden llevar a cabo esas operaciones pero bueno eso sería todo por el día de hoy recuerden que pueden apoyar el trabajo del canal con Trench Explorings que es la marca del canal es pues esta marca que se ha creado para apoyar el trabajo del canal para mantener la flota ustedes son los que pagan el trabajo de este canal recuerden que esto es un medio independiente y pues como nadie patrocina el canal pues para no tener problemas y para pagar todo lo que hay que pagar todos los traductores y programas y todo eso pues ustedes son los que mantienen todo esto a flote con Trench Explorings que recuerden que una parte del producto se quedan ustedes y otra pues ustedes consiguen obviamente un producto de calidad con un estampado de calidad que dure bastante tiempo no son las típicas camisetas de 5 dólares de Aliexpress y recuerden que pues hay diferentes colores en cada diseño hay más de 70 diseños en la tienda repito cada diseño tiene pues múltiples colores múltiples tallas y nada ya saben que esa es la manera en la que pueden apoyar el trabajo del canal recuerden que aquí está la cartilla de las tallas está en cada producto está la cartilla lo pueden buscar en las fotos si alguien tiene alguna duda envíos a todas partes del mundo repito envíos a todas partes del mundo el costo del envío depende de qué país son y el tiempo del envío también depende de qué país son vale lo cuento más que nada para mis compañeros de Latinoamérica que en estas épocas que nos acercamos a ese fin de año esa navidad pues los correos están atareados y pues está tomando más tiempo y pues por lo menos sin Europa está tomando más tiempo tengan presente que hombre los que estén en Latinoamérica que hagan su orden va a llegar su producto pero ya saben que los correos en Latinoamérica ya saben cómo son mis compañeros por allá latinoamericanos pero bueno eso sería todo por el día de hoy ya saben que igual pueden dejar su like su comentario y suscribirse a este canal si quieren más información como esta nos vemos el día de mañana para más información que nos vemos